¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Paulina y el día de hoy vamos a estar reaccionando al tan esperado regreso de GOT7 con Na 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 porque, pues bueno, a mi mejor amiga le gusta mucho GOT7 y estaba súper emocionada que apenas salió el video de que regresaron que pues ha tenido toda esta súper promoción y que mucha gente les ha dicho que sí, que no, que venga, que bravo, que no sé qué pero entonces yo me voy a dejar de eso, yo voy a verlo como un comeback normal, como un regreso triunfal ante todo lo que pasaron y a ver qué tal nos va con este nuevo regreso de GOT7 con Na 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 Recuerda que si eres nuevo en el canal no olvides checarle más contenido que tenemos para ti no olvides activar la campanita de notificaciones en caso que te suscribas y bueno, no olvides comentar, compartir, suscribirte, dejar un like y ahora sí vamos a ver a GOT7 con Na 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!